Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos diferencias entre ADN y ARN y empezamos. En la síntesis de proteínas, el ADN tiene que pasar a ARN. El ADN significa ácido desoxiborucleico y el ARN se llama ácido ribonucleico. Todo nuestro cuerpo está hecho de células y cada una de ellas tiene ADN, el cual está en forma de cromosomas y en forma de X están hechas en círculos, desenrollando nuestros cromosomas se ven así. Diferencias. El ADN está en forma de hélice y se representa en forma de líneas y el ARN está en forma de espiral y está detallando cada átomo para su representación. En el ADN vemos la molécula pentosa del ADN. Entonces vemos que cada punto es un carbono y por lo visto hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vemos la molécula pentosa del ARN. Y como vemos la diferencia es que aquí hay un oxígeno y aquí no lo hay. Entonces podemos concluir que desoxi significa que no tiene oxígeno. Entonces el ADN se llama desoxirribonucleico a diferencia del ARN que simplemente se llama ácido ribonucleico. El ADN en su composición no hay grupo hidróxido en el carbono 2 de la pentosa y en el ARN sí hay un grupo hidróxido. La tercera diferencia es la que en el ADN se le dice hebra bicatenaria que quiere decir que las dos líneas largas son hebras mientras que solo hay una en el ARN y por eso se llama hebra monocatenaria y mono ya se sabe que significa uno. Las bases nitrogenadas del ADN son la adenina, la timina, la citocina y la guanina. Y las bases nitrogenadas del ARN son la adenina, el urácilo que es el que cambia mientras que en el ADN es timina, en el ARN es urácilo. Continuamos con las mismas citocina y guanina. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo más de estos temas ICFES te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, comparte en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas, dale me gusta al video si te ayudó bastante, comenta que tal te pareció te invito a que me sigas en mi página de Facebook donde aviso cuando hay un nuevo video y te unas a mi grupo del ICFES y nos vemos hasta la próxima, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!